Nos acompañar en esta, estamos ya en esta tercera sesión de la segunda ronda de talleres de Nuestras Voces Cuentan y es un gusto para nosotras que nos puedan acompañar y que puedan dedicar este esfuerzo a esta campaña que hemos venido construyendo desde el año pasado y que de verdad cada vez va tomando más fuerza y eso es gracias a ustedes que nos acompañan en estos talleres y que nos ayudan desde luego pues a fortalecer los contenidos que estamos haciendo. Estamos generando a partir de esta sinergia con compañeras como Yomko que hoy nos acompaña y me gustaría dar una brevísima presentación de ella y ella es Yomko Ogata Aguilar, es escritora y divulgadora de antirracismo originaria de Veracruz, estudió la licenciatura de estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, escribe ficción, ensayo y crítica de cine y ha sido publicada por la revista de la Universidad. El British Council en México y es columnista para Cool Hunter MX, formó parte de la antología Tsunami 2, publicada por Sexto Opicio en 2020. Desde el 2021 es conductora de un programa para el Instituto Mexicano de la Radio titulado Yo Soy Negra y que cuestiona la llamada tercera raíz. Sus temas de interés son la identidad, la racialización, el racismo en México y América Latina. Ha impartido talleres sobre, me ayudan porfa con ese micro. Gracias. Gracias. Listo. Ok. Y decir que ha impartido talleres sobre racialización y antirracismo para Facebook, Twitter, la Secretaría de Cultura y organizaciones sin fines de lucro en México y Estados Unidos. Y el día de hoy, pues, está participando aquí con nosotras, con nosotros en la campaña Nuestras Voces Cuentan, con un tema que tiene que ver con la interseccionalidad. Con la interseccionalidad como herramienta para comunicar y fortalecer las experiencias de la participación política de mujeres afromexicanas diversas. Bienvenida, Yunko. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy, compartiendo un poco sobre tanto las herramientas que he utilizado a lo largo de mi trabajo de divulgación y educación antirracista, así como la manera en la que las aplico en mi propio programa de radio. Entonces, para empezar, les voy a compartir mi pantalla. Entonces, bueno, como habrán visto cuando se inscribieron, el título del taller de hoy es La interseccionalidad como herramienta para comunicar y fortalecer las experiencias de participación política de mujeres afromexicanas diversas. Y, pues, vamos a estar hablando sobre la interseccionalidad como herramienta, partiendo de los puntos más básicos. Y pensar primero qué es la interseccionalidad para que estemos todas las personas como en un mismo plano y que partamos con los mismos conceptos en mente. Luego, discutir sobre por qué es importante utilizar la interseccionalidad y tomarla en cuenta en nuestros proyectos de radio. Cómo se puede utilizar de manera muy concreta y como ejemplo de caso para poder aterrizar las ideas un poco mejor. Les voy a estar hablando sobre mi trabajo en el programa del que soy conductora e investigadora, que es Yo Soy Negra, cuestionando la tercera raíz del Instituto Mexicano de la Radio. Y les invito a que a lo largo de la sesión, conforme vayan saliendo sus dudas y comentarios, las anoten en ese momento. Y al final vamos a tener una sección para comentarlas y abordar cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, para empezar, vamos a partir de lo más básico y es qué es la interseccionalidad. Pues la interseccionalidad es una herramienta, un marco teórico que como tal, con esta palabra, fue acuñado por una abogada negra de Estados Unidos que se llama Kimberly Crenshaw. Fue propuesto por primera vez en una revista como un artículo en 1989 bajo el título Desmarginalizando la intersección de raza y sexo. Y es importante destacar que este concepto nació justo en un ámbito jurídico. Entonces, es como en primer lugar una herramienta de uso legal en Estados Unidos al menos. Y utiliza el ejemplo de un caso titulado de Grafenried versus General Motors, que fue que en 1976 un grupo de mujeres, de cinco mujeres negras, pues puso una demanda contra General Motors porque argumentaban que las políticas de la empresa estaban diseñadas específicamente para, digamos, pues dañar principalmente o evitar que principalmente mujeres negras permanecieran o fueran empleadas por la empresa. ¿Por qué? Porque tenían unas políticas tales que hacían que las mujeres negras fueran las personas a las que contrataban a lo último, así como si fuera así, también agrega unas mujeres negras, ¿no? Y entonces cuando llegó la recesión y tenían que despedir al grupo de personas que se acababa de unir, pues despedían a las mujeres negras. Y la cuestión aquí es que el caso no lo ganaron ellas porque el juez dijo, bueno, es que cómo va a ser que las mujeres negras vayan a tener una categoría especial solo para ellas. Decía, bueno, es que ya existe la categoría de discriminación por raza y ya existe la categoría de discriminación por sexo o por género. Entonces, ¿por qué tendríamos que crear una específicamente de raza y sexo o género? Y entonces, estudiando todas estas cuestiones, fue que Kimberly Crenshaw llegó al punto de, bueno, es que si no hablamos de la manera particular en la que se combinan estas formas de opresión, es decir, no afectan de manera separada a estas mujeres negras, sino que viven discriminación tanto por su condición racial como por su condición de género. Entonces, no es la misma violencia que sufriría, por ejemplo, una mujer blanca y tampoco es la misma violencia que sufriría, por ejemplo, un hombre negro. Entonces, en lugar de pensarlo como una, como la creación de herramientas difíciles, es más bien pensar en qué herramientas nos permiten hablar de las realidades específicas que viven personas a las que les atraviesan múltiples formas de opresión. Y les quiero leer rápidamente una cita de Kimberly Crenshaw, que me parece que ilustra muy bien este último punto. Ella dice, la interseccionalidad fue un prisma que permitió iluminar las dinámicas dentro de las leyes de discriminación que no estaban siendo apreciadas en la corte. En particular, las cortes parecían pensar que la discriminación racial era lo que le ocurría a todas las personas negras frente a, por otra parte, la discriminación por sexo y género, que era lo que le ocurría a todas las mujeres. Si ese es tu marco teórico, va a ser mucho más difícil ver lo que le ocurre a mujeres negras y de color. Y bueno, también hay que pensar en que, aunque Kimberly Crenshaw fue quien propuso esta palabra de la interseccionalidad, ella no es la primera persona en hablar o en notar este fenómeno. También ha existido una larga tradición de teóricas mujeres negras que han estado hablando de esta cuestión desde hace casi cientos de años. En un momento voy a mencionar esta parte. Y entonces, la interseccionalidad, fundamentalmente lo que quiero que se lleven de esta parte, es que es una herramienta con las que se observan y se analizan los desequilibrios de poder dentro del sistema. Entonces, aunque se originó hablando de las cuestiones que afectaban particularmente a las mujeres negras, podemos ampliar estas intersecciones para hablar de cualquier combinación de sistemas de opresión que afecten a una persona. Entonces, también podemos hablar de mujeres negras de la comunidad LGBTTTI. Podemos hablar de mujeres negras con discapacidad. Podemos hablar de hombres indígenas. Podemos hablar de hombres indígenas, también de la comunidad LGBTT. Podemos hablar de personas indígenas empobrecidas. Es decir, podemos incorporar todas las aristas para también pensar en cómo estas experiencias, por ejemplo, si lo vemos desde la lente de la raza, tampoco se viven de una forma única. Es decir, todas las personas que son clasificadas como personas negras no vivimos las mismas experiencias, así como todas las personas clasificadas como indígenas tampoco viven las mismas experiencias entre sí. No es una experiencia única. Y entonces, hablar de toda la diversidad de experiencias dentro de nuestros contextos o de nuestras comunidades, nos permite también crear un sentimiento de entendimiento, de saber que aunque tenemos experiencias muy diversas, esto no es algo malo y que entre más aprendamos sobre las experiencias de otras personas dentro de nuestra comunidad, podremos saber cómo erradicar la violencia que vivimos en específico por justo las intersecciones que tienen lugar en nuestra identidad. Y en particular, en el caso de hoy que estamos centrándonos en las mujeres afromexicanas, nos permiten entender cómo nos atraviesan las opresiones, cómo las podemos señalar y también desmantelar. Es importante pensar que la interseccionalidad no es solo bueno, es que este es el panorama y pues ya, como que nos jodimos, ¿no? Sino pensar que, ok, este es el panorama, ¿qué puedo hacer entonces para hablar específicamente de las formas de violencia que yo estoy viviendo, de cómo se me reconoce o no, que es lo más probable, en el espacio público y cómo puedo empezar a resarcir estos daños históricos en contra de una comunidad tan invisibilizada como la afromexicana. También en este sentido, quiero mencionar los aportes de otra teórica afroestadounidense que se llama Moya Bailey y que ella acuñó el término misoginoir. En inglés, la palabra misoginia se dice misogyny y utiliza la palabra en francés para negro, que es noir. Entonces, la combinación de estas dos palabras es básicamente como la misoginia de la forma específica que viven las mujeres negras y que, como les decía, es distinta que la que viven mujeres indígenas, mujeres asiáticas, mujeres blancas, etc. Quería mencionar esta cuestión porque también, junto con la interseccionalidad, nos permite tener las palabras para nombrar las violencias específicas que nos atraviesan, como les mencionaba hace un momento. Y entonces, reconocer también las aristas particulares que tienen, las formas de violencia que vivimos, nos permiten, como les mencionaba hace un momento, sí desmantelarlas, pero incluso el mismo hecho de tener las palabras para describir lo que nos ocurre, ya es un avance en la dirección correcta. Algo que me ha ocurrido mucho en otros espacios donde he compartido, o facilitado talleres sobre antirracismo, y hablamos sobre los conceptos específicos del blanqueamiento, de las microagresiones, del racismo interiorizado, que son palabras que suelen venir de un mundo académico, pero que serían mucho más útiles si lo tuviéramos a nuestro alcance, pues me dicen muchos asistentes como, ay, es que yo no sabía que había una palabra que nombraba lo que a mí me ha pasado, o sea, como yo pensé que esto solo me pasaba a mí, o yo pensé que esto yo me lo estaba inventando, y que es parte de la violencia racista, que nos tiran a locas, y es bueno, es que, ay, tú te sentiste, ay, ¿por qué eres tan sensible? Ay, es que no lo dijo con mala intención. Y este tipo de conceptos nos permite pensar, no, no estamos locas, o locos, no es algo que nos estamos inventando, es una forma de violencia real que nos afecta de manera cotidiana, que nos desgasta de manera cotidiana, y que entonces, a partir del uso de herramientas como la interseccionalidad, podemos hablar en concreto de cómo nos atraviesan, y pues pensar a partir de ahí cómo podemos reconfigurarnos y reestructurarnos a partir de, pues, de dejar de o luchar contra estas formas de violencia. Ahora bien, continuando con ejemplos de la interseccionalidad, quiero mencionarles el trabajo de Bell Hooks, que ella también era una escritora teórica y activista negra estadounidense, de un libro que tiene, que se titula, ¿Acaso no soy yo una mujer? Mujeres negras y feminismo. Y esta es la parte que les quería yo mencionar hace un momento, que hablaba de que desde hace cientos de años, las mujeres negras han o hemos estado hablando sobre estas cuestiones de lo interseccional, aunque sea con otras palabras, y este libro fue escrito y publicado originalmente en 1981, y aunque apenas se tradujo al castellano en 2020, pues es terrible que aún tantos años después sigue teniendo muchísima vigencia, y creo que también es relevante para la experiencia del feminismo en México. Lo que, bueno, para empezar, es el título mismo del libro alude a un discurso que dio una mujer negra que había sido esclavizada y ya se había escapado de la esclavitud en Estados Unidos, en el siglo XIX, que se llamaba Sojourner Truth. Y entonces, en el siglo XIX había una cuestión que existían movimientos de la abolición de la esclavitud y existía el movimiento de las primeras feministas, es decir, las sufragistas, ¿no? Las que pedían el derecho al voto. Y entonces, lo que se dio cuenta Sojourner Truth era que mientras que sus compañeros hombres, que eran los que dominaban en los espacios abolicionistas, como eran algo condescendientes con ella, no la tomaban tan en serio, no era como una parte activa del movimiento, por otra parte, las mujeres sufragistas, pues también por ser ellas blancas, y Sojourner Truth, una mujer negra, igual eran condescendientes con ella, no la tomaban tan en serio, y entonces ella estaba marginalizada por ambos movimientos, y que ambos movimientos le interesaban a ella. Y entonces, ella dio todo un discurso titulado ¿Acaso no soy yo una mujer? donde habla sobre este hecho, ¿no? Y que dice, bueno, es que, por ejemplo, los hombres que están en contra del movimiento, de las sufragistas, dicen, es que son mujeres muy delicadas, y que hay que ayudarlas a cruzar un charco casi, ¿cómo van a tener el derecho al voto? Y dice, bueno, yo he trabajado todos los días de mi vida, ¿cómo tanto como un hombre si tengo la comida ahí delante? Y a mí nadie me ofrece la mano para cruzarme un charco, ¿no? Entonces, ¿acaso no soy yo una mujer? Y dice, bueno, es que yo tuve también 12 hijos, y cada uno de esos hijos me fue arrancado por la violencia de la esclavitud, y ¿acaso no soy yo una mujer? Y entonces va repitiendo esta, pues, oración, esta consigna a lo largo de su discurso, y ambos movimientos quedaron totalmente, pues, impresionados y sorprendidos con sus palabras, ¿no? Porque realmente no habían imaginado qué supone tener un interés en ambos movimientos, porque ambos movimientos la atravesaban a ella. Y entonces, Bell Hooks, en su libro de 1981, retoma este discurso y habla sobre el movimiento feminista, digamos, actual, es decir, actual en 1981, y de las experiencias que ella había tenido en este contexto. Y entonces, ella hace toda una crítica, tanto a los movimientos por la lucha de los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos, y el movimiento feminista, y que ocurría exactamente lo mismo, que los hombres negros, pues, eran condescendientes con las mujeres negras, o eran machistas, y en el caso de las mujeres blancas del movimiento feminista, pues, eran racistas con las compañeras negras. Entonces, decía, bueno, entonces, no tengo yo lugar en ningún movimiento, o qué es lo que pasa. Y también aquí algunas citas relevantes que me interesan es que cuando habla, por ejemplo, del movimiento feminista blanco, dice que, pues, ellas suponían que, como ellas se identificaban como oprimidas por vivir violencia machista, eso las liberaba de ser opresoras, pero que esta suposición les impidió a estas mujeres blancas feministas superar sus propias actitudes, pues, opresoras hacia las mujeres negras, porque ellas pensaban que era una cuestión como de blanco y negro, ¿no?, de algo absoluto, que si eres una persona oprimida, entonces no puedes ser opresora, y ese no es el caso. Entonces, esto también es parte de la interseccionalidad, en tanto que hay que también reconocer nuestro propio lugar de enunciación, y pensar que porque nos atraviesen dos o tres sistemas de opresión tampoco significa que haya que posicionarnos o entendernos como víctimas absolutas, porque tampoco es el caso. No se trata de pensar en que somos las personas más oprimidas y entonces no tiene caso hacer nada porque, pues, total, soy la persona más oprimida, sino cómo es que interactuamos con los sistemas de opresión, es decir, en un contexto amplio, sistémico, cuáles son los espacios, los servicios, las becas, etcétera, etcétera, a las que tenemos acceso y a cuáles no. Y estas cuestiones del acceso también nos permiten ver nuestro lugar de enunciación. Luego continúa Bell Hooks diciendo que las mujeres negras de ese momento tenían la sensación de que les estaban pidiendo que escogieran entre dos movimientos que las violentaban por razones distintas, ¿no? Entonces era pensar o tienen que pertenecer a un movimiento negro que es patriarcal y que ustedes van a quedar en un segundo plano o en un movimiento feminista que solo defiende los intereses de mujeres blancas, pero de mujeres blancas que además son racistas hacia las compañeras negras en este caso, ¿no? Entonces era como que no se podía ganar en ninguna situación. Y también pensar que incluso el mismo movimiento de liberación afroestadounidense empezó con una perspectiva patriarcal donde solo figuraban los hombres, donde solo hablaban de los intereses de los hombres y pues continuaba bajo esta lógica que dañaba a las mujeres negras. Entonces también podemos pensar o trasladar estas discusiones a nuestro propio contexto en México y pensar, por ejemplo, de los movimientos feministas que son, digamos, más reconocidos o más visibles, pues suelen ser los que son dirigidos por mujeres blancas o blanco-mestizas, ¿no? O incluso pensemos en la cobertura que se da a los feminicidios en México que, por ejemplo, cuando suelen ser mujeres indígenas, mujeres afro-mexicanas, mujeres mestizas de piel más oscura, pues uno o dos días sale la noticia y bueno, y ya, y ya, a lo que sigue. Pero, por ejemplo, el caso de Vaní Escobar, pues ella es una chica blanca o blanco-mestiza, pues ha habido muchísima más indignación por su caso y que esto no es decir que ella no merezca esa cobertura mediática o que no merezca tener justicia, sino pensar y reclamar por qué las demás mujeres que no son blancas o blanco-mestizas como ella no tienen esa misma cobertura y a eso es a lo que vamos. Incluso, hay una teorización al respecto de una socióloga también negra, afro-venezolana, que se llama Esther Pineda, que habla acerca de los afro-feminicidios, donde lo distingue del feminicidio como un concepto básico, pensando en que los afro-feminicidios están atravesados sí por la misoginia y el odio a los cuerpos de las mujeres y la necesidad o la noción de posesión sobre los cuerpos de las mujeres, sino también que está atravesado por la cuestión racial y pensando en la manera en la que viven misoginia en particular las mujeres negras, tiene que ver con una deshumanización de las mujeres negras se les ve como menos que humanas por ser negras, pero también por otra parte con una hipersexualización de los cuerpos de las mujeres negras que deviene o que tiene su origen en la colonia que como muchas mujeres negras fueron esclavizadas y vivían violencia sexual por parte de las personas que las esclavizaban, pues para quitarse la culpa tanto los hombres como las mujeres blancas decían bueno, es que ellas son las que provocan y si dices ellas son las que provocan entonces es culpa de ellas porque ellas tentaron a las personas que las violentaron cuando en realidad pues es lo contrario, la persona que violenta es la que violenta y ya está, ¿no? Y por último quisiera también hablarles sobre Yamila Ribeiro que es una activista y teórica afro-brasileña que tiene una charla TED de estos TED Talks que se llama Precisamos romper con los silencios y aquí ella habla sobre la forma en la que se vive un silencio impuesto y ella habla de nuevo sobre su lugar particular como una mujer negra en Brasil pero que también lo podemos entender para el caso de las mujeres negras o afromexicanas en este país y que tiene que ver con quién tiene el poder del habla y esto lo podemos pensar en el espacio público en la literatura incluso en cuestiones institucionales como en los partidos políticos en la legislación de manera amplia y quienes tienen el derecho a hablar y siempre han tenido el derecho a hablar y siempre han tenido la voz y han dicho lo que quieran tanto sobre sí mismos como sobre los demás versus pues estos silencios que se van imponiendo sobre las personas negras es decir aunque digamos las personas en este caso afromexicanas si prendemos la tele no vemos a más personas afromexicanas no vemos casi series o películas que hablen sobre nuestra historia que muestren a personas negras y si llega a ver suelen ser a este burlas racistas donde como el negro Tomás de Héctor Suárez son como monos ¿no? o este como Johnny Laboriel que también hacía como esta cara como de pues eso como de mono y se hacía como el gracioso con eso o es mostrar a las personas negras como la trabajadora doméstica como los ladrones como la gente mala y que también con esto quiero señalar que no es malo en sí mismo que existan representaciones de personas afromexicanas como trabajadores domésticos porque ciertamente es la realidad de muchos de nosotros o de nuestras comunidades pero el problema es cuando estas son las únicas representaciones que son visibles y entonces imaginen que son niños otra vez y están viendo la tele y solo ven a personas como ustedes en este tipo de trabajos entonces piensan que ese es su destino y no pueden dedicarse a nada más porque eso es lo único que ustedes ven cuando en cambio los niños blancos pues ven a bailarinas ven a astronautas ven a científicos ven a maestros ven a mucha digamos otra variedad completa de de opciones y sus límites o las posibilidades que tienen en mente son mucho más amplias y entonces Yamila Ribeiro continúa hablando sobre pues cómo se nos van imponiendo esos silencios y qué o cuánto nos cuesta poder salir de esos silencios cómo romper con ellos y pensar pues qué es lo que nos gustaría tener en nuestros futuros qué es lo que nos gustaría teorizar qué es lo que nos gustaría ver y pensar también que por ejemplo en un país como Brasil donde la mayoría es afrodescendiente pues también es pensar que tienen el derecho a contar sus propias historias y a pues pensarse en otros términos y pienso que en el caso de las personas afromexicanas pero en especial de las mujeres afromexicanas también debemos de pensar en esta posibilidad si digamos en los últimos años a partir de 2015 con el ejercicio intercensal más adelante en 2020 con el censo donde se nos reconoce oficialmente por primera vez ya se ya se están rompiendo muchos silencios en torno a la población negra en México pero todavía hace falta un largo camino por recorrer en esto que les mencionaba en tanto que han sido tantos cientos de años de como discursivamente en las historias a las personas negras que ahora tenemos que hacer el triple del trabajo para para que se nos empiece apenas a reconocer en todos los ámbitos también lo que dice Yamila Ribeiro es que el derecho a la voz es el derecho a la humanidad y piensen también cómo repercute esta idea en lo que conocemos sobre la historia de los pueblos tanto o pueblos originarios en México como los pueblos negros o afromexicanos cuántas cuántos programas de televisión en la tele abierta son conducidos por personas indígenas o por personas negras cuántos espacios son hablados en lenguas que no son el castellano porque también hay que pensar que hay también un grupo de mujeres que son afro indígenas y en México hay pueblos afro mixtecos afro zapotecos y hablar de esta intersección también es importante pensar que sí existen las personas que forman parte tanto de los pueblos afromexicanos como de los pueblos originarios y que también viven otra serie de realidades distintas y como les decía cuántos textos por ejemplo de literatura conocemos que sean escritos por personas negras o por personas indígenas en México y son muy pocos y sobre todo hay que ser muy críticos y muy vigilantes de cómo se trabaja a estas naciones desde la academia en México y pensar que hay personas que se sienten dueñas de un pueblo indígena porque lo llevan estudiando 20 años o dicen que son casi mixtecos o casi afromexicanos o casi otomíes etcétera etcétera solo porque han estado estudiando estos pueblos de manera extractivista sin devolver nada de información pues creando como carreras académicas súper estables y súper exitosas y ganando muchísimo dinero pero sin devolver absolutamente nada de lo que extrajeron de estas comunidades a esas comunidades o sea básicamente no sólo se trata de un saqueo de recursos de personas de las comunidades indígenas y afromexicanas en México sino incluso en el presente saqueo de información un saqueo de conocimiento un saqueo de pues tratar de observarnos como si fuéramos bichos de laboratorio y pensar que somos objetos en lugar de sujetos de acción y sujetos de agencia entonces también pensar que es importante que estemos haciendo estos trabajos de divulgación como parte de un esfuerzo para devolver todo este conocimiento que se ha extraído de nuestras comunidades y nuestros contextos para que nuestra propia gente conozca nuestra historia es algo tan sencillo como el hecho que estaba viendo hace poco este video sobre el hecho que la visión de los vencidos siempre que se habla de este libro de Miguel León Portilla bueno es que él que escribió la visión de los vencidos que para quienes no lo conocen es una serie de textos recopilados o que Miguel León Portilla pues sí editó él los eligió y los reunió en una edición pero fueron escritas por personas que vivieron los primeros años de violencia de la corona española o sea por personas que hoy categorizaríamos como indígenas pero que entonces no lo eran eran mexicas o eran zapotecos o eran digamos de pueblos específicos porque esta categoría indígena es algo también colonial pero me voy a meter ahí el día de hoy y aunque estas personas fueron quienes escribieron sobre la violencia de la corona española cuando hablamos de ese libro decimos ah Miguel León Portilla que increíble que grande sí el que lo escribió y no incluso este esta falta de reconocimiento a quien debe de ser es parte de la misma violencia racista que seguimos viviendo hoy en el caso de los pueblos negros o afromexicanos pues también es importante hablar de que tengamos acceso a nuestra propia historia es decir a ver puede que haya toda una serie de académicos académicas que suelen ser además personas blancas porque son quienes tienen una pues por cuestiones sistémicas acaparar más recursos y pueden estudiar tranquilamente sin preocuparse por trabajar o por cualquier otra cosa más que concentrarse en sus estudios y que además vienen de familias de académicos donde pues ahí también tienen palancas y se hacen libros y libros enteros sobre la historia de las personas africanas y afrodescendientes en la nueva España pero cuánto de eso conocemos las personas negras comunes y corrientes ¿no? cuánto de eso nos llega a menos que también estemos en la academia y yo pienso que es importante disculpen les encargo a alguien ahí en silencio listo creo que ya listo gracias muchas gracias entonces ¿qué estaba diciendo? ah que yo pienso que es importante que como personas afromexicanas también tengamos acceso a esa información porque es nuestra historia es nuestra historia colectiva es nuestro origen es importante saber de dónde es que pues cómo es que llegamos a este punto para también pues que forme parte de nuestra construcción identitaria sentir orgullo por saber todos los siglos de resistencia de nuestras ancestras y ancestros africanas africanos y afrodescendientes y no sólo pensar en los términos también racistas que nos han pretendido enseñar que es ah es que eran esclavos y ya ¿no? sino que es pensar que eran personas de muchas culturas distintas de muchos contextos distintos que hablaban diferentes lenguas y que además nunca resistieron perdón nunca vivieron de manera pasiva esta esclavización o el proceso de esclavizarles sino que siempre estaban resistiendo y sacándole la vuelta allá afuera huyéndose como cimarrones creando comunidades escondidas de los españoles ya fuera creando revueltas ya fuera saboteando el trabajo en donde estaban para evitar que las personas que les esclavizaban pues tuvieran más ganancias hay toda una variedad de formas de resistencia entonces regresando a esta parte de Yamila Ribeiro por eso es importante que como personas afromexicanas exista cada vez más voces y más proyectos por ejemplo como estamos abordando el día de hoy proyectos de radio para que esta información llegue a nuestras propias comunidades y podamos también crear concientización y que la gente no le dé vergüenza llamarse negra o identificarse como negra entonces ahora antes o ya para continuar quisiera que hicieran también ustedes una reflexión personal sobre bueno cuántos silencios son los que me componen a mí en particular ¿no? cuántas cuántas representaciones de personas negras he visto cómo han sido han sido positivas han sido negativas o el hecho mismo que tal vez no existan también me haga sentir de cierta manera pero incluso pensar bueno es que yo nunca he visto representaciones de mujeres negras que son lesbianas o de mujeres negras que son trans o de mujeres negras que viven con alguna discapacidad de mujeres negras que también pertenecen a una nación indígena y para continuar pensando en esta dinámica también les quiero invitar a hacer esta reflexión sobre desde nuestro lugar de origen o nuestro lugar de perdón de enunciación como mujeres negras como podemos romper con estos silencios en especial en el caso mexicano entonces vamos a proponer un descanso de cinco minutos y vamos a regresar a hacer una dinámica en el mural es un enlace que no sé si ya les compartieron pero si no ahorita se los ponen en el chat entonces nos vemos a las diez cincuenta para hacer esta actividad y para ello como les decía quisiera que tengan en mente estas dos preguntas porque vamos a trabajar con ellas y que es por una parte cuáles son los silencios que me atraviesan personalmente y cómo puedo yo romper con esos silencios entonces vamos a tomar esta pequeña pausa y ahorita continuamos buenísimo Junko comentarte muy rápido que hay algunos mensajitos aquí en el chat y que fueron como comentando sobre lo que nos estabas compartiendo en su momento y lo que menciona por ejemplo Arcelia Toledo es que regularmente son invisibilizadas las mujeres negras morenas indígenas o pobres o que solo aparecen con papeles como sirvientes delincuentes vagos o con esos estereotipos que bien ejemplificabas comentaba también otra compañera que en la televisión las y los indígenas los ridiculizan con personajes como la India María también hablan sobre lucro académico político y económico y cultural ¿no? bueno felicitan por la exposición excelente análisis y exposición también nos comparten por acá dice otro tema son los productos que crean las comunidades y pueblos que los típicos white mexicans revenden a precios exorbitantes bajo el discurso de productos orgánicos originarios etcétera cuando son productos milenarios históricos y culturales etcétera Lupita también comparte que la academia pocas veces reconoce a mujeres indígenas y afrodescendientes en la investigación y no dejan pasar a las nuevas generaciones hay un racismo y discriminación mencionan también que una de las tantas voces de resistencia de los pueblos ha sido la música el canto la música el canto y eso es todo esos son los comentarios que tenemos en el chat y muchas gracias pues aprovechando como esta partecita del descanso creo que estaría bueno brevemente continuar con las reflexiones que nos aportan las compañeras y compañeros y pues justo pensar por ejemplo en el personaje de la India María y que mientras que para mestizos y gente blanca mexicana ay no es que no es burla porque porque es reconocer nuestras raíces y esto como esto de nuestras cuando en realidad no forman parte de ninguna nación originaria pues es una una excusa para pues demeritar o para discriminar a pues en especial a mujeres indígenas también porque piensen que la violencia del personaje de la India María no solo es porque sea indígena sino porque es una mujer indígena muchos de los chistes y las bromas que se hacen sobre ellas ahí se le subieron las faldas o ahí trae un niño que no es suyo o sea cuestiones muy entendidas como algo de mujeres entre comillas y también pues pensar que mientras que para muchas personas mestizas es algo que les daba mucha risa cuando eran niños o cuestiones así románticas pues muchas personas indígenas y esto se los comento porque fue algo que le leía muchas amistades de diferentes pueblos originarios de México es que me ponían o publicaban en internet es que a mí de niña me decían la India María y me molestaban entonces no es una cuestión de reconocimiento sino de humillación y de tratar de decir así como es esa señora de ridícula así yo te veo a ti porque finalmente ridiculizan a la imagen de la mujer indígena y acá que también mencionan sobre los productos que se extraen de las comunidades indígenas y que los revenden pues es lo mismo lo que les mencionaba yo del lugar de enunciación que si lo vende una persona indígena es algo para pobres entre comillas que es algo de mal gusto que es algo que nos sirve pero si lo venden en una bolsita en la condesa o en polanco y lo vende una señora rubia es orgánico y es sustentable y cuanta cosa y que hay cantidad de cosas que se han ido este pues apropiando así ¿no? y algo muy reciente son los insectos hace 20 o 30 años comer chikatanas comer este escamoles comer pues toda la variedad de insectos que se consumen en México pues era algo de asco era algo que era de pobres etcétera etcétera pero ahorita que ya lo descubrieron chefs de las ciudades ¿no? chefs gourmet entonces es que es proteína es que es el futuro de la comida ¿no? en lugar de comer carne hay que comer insectos sí que increíble pero de nuevo es quien lo hace si lo hace una persona blanca está bien y si lo hace una persona que no es blanca está mal y así ha sido siempre ¿no? y me me dicen que no no vieron la última pregunta se las vuelvo a mencionar por acá y es ¿cuánto? la primera pregunta es ¿cuántos silencios son los que me componen? y la segunda pregunta es desde nuestro lugar como mujeres negras ¿cómo podemos romper con estos silencios? y aquí yo lo puse porque es como mi caso pero desde nuestro lugar ¿cómo insertar el contexto identitario de cada quien? ¿cómo pueden romper ustedes con estos silencios? y viendo que ya es la hora de regresar quisiera que nos fuéramos rápidamente a la parte del mural para empezar a trabajar esta cuestión ya tienen el enlace lo acabo de poner aquí en el chat aquí ya lo tienen igual este si pueden ingresar si les da la posibilidad y si no este pueden dejar sus comentarios aquí en el chat y los vamos integrando entonces para esta parte vamos a trabajar primero la primera pregunta y es ¿cuáles son los silencios que me componen? entonces acá les invito ya sea a ponerlo en la página o en el chat como se sientan más cómodas o cómodos ¿cuáles son los silencios? es decir ¿qué cosas les habría gustado ver cuando eran niñas o niños? ¿qué silencios les impusieron a través de por ejemplo la escuela? si alguien de aquí habla una lengua originaria que no sea el castellano bueno el castellano no es lengua originaria de México pero si alguien de aquí habla una lengua originaria pues tal vez en la escuela primaria o en la calle les impusieron el silencio en esa lengua y que tenían que hablar en castellano o el silencio absoluto o cualquier otra cantidad de cuestiones acá tienen toda la libertad para compartir lo que lo que prefieran por ejemplo por ejemplo en las películas cómo se ven representadas o no se ven representadas si alguien de aquí le gusta leer sienten que les miran en estos textos o no alguien de aquí le gusta escribir ahora sí que todo lo que ustedes puedan imaginar es valioso para para esta dinámica y lo vamos comentando entonces mientras voy a ir leyendo los que están aquí en el chat y uno dice la discriminación otro dice el machismo y también la discriminación de qué tipo la discriminación racista la discriminación machista ambas como mencionábamos se pueden conjugar piensen en todas las maneras en las que alguna vez se quisieron ver en el espacio público y que se les impuso la invisibilidad que también es una parte importante voy a continuar leyendo los silencios que me componen el incluir más personas de diferente color en este caso gente negra en las caricaturas en la televisión hasta por qué no en las novelas y dejarlas de ver solo como sirvientas niñeras quitarle machismo en todo su esplendor en la televisión en la forma en que las tratan como se expresan de ellas y sí claro también nos comparten por acá se prohibió el uso de la lengua materna en los centros educativos y esto también es muy fuerte porque pues cada cada lengua todas las lenguas que existen en las que nos comunicamos son una manera de entender el mundo de relacionarse con otros seres vivos todas las oraciones o perdón las frases las metáforas que tenemos para para conectar y cada vez que se pierde una lengua sea cual sea se pierde una manera de entender el mundo y es tanto más violento porque pues por lo general también se pierde una forma de comunicarse con la misma familia y que en mi caso lo 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 entiendo porque yo cuando era niña viví unos años en Estados Unidos y mis papás nunca me dejaban hablar inglés en la casa porque decían es que tú tienes que saber hablar con tus abuelos con tus primos cuando regresemos a México y entonces yo tenía otros compañeros y compañeras que pues hablábamos en español en la escuela en el recreo así y otros compañeros que ya no hablaban español pero que si eran mexicanos y entonces pues era como muy feo ver que nada más ahora sí que como que nomás se te quedan viendo pero pues es que ya se perdió ese medio de comunicación y cuando regresan acá a México y no puedan hablar con sus familias pues también ya es perder esas relaciones y pues algo similar ocurre en el contexto de las lenguas indígenas y es más violento todavía porque bueno se ve hoy habla inglés uy qué elegante pero eso no es lo que se piensa cuando se habla de lenguas indígenas y en cada ámbito del espacio público en México se castiga de múltiples formas a las personas que hablan una lengua indígena en México dice también los libros venían en español y no entendía nada de lo que leía y pues esto también es un obstáculo para la lectura que tal vez nos habría encantado leer más y volvernos lectores pues continuos pero si nadie se preocupó por facilitarnos libros en las lenguas en las que hablamos pues evidentemente no vamos a tener ese gusto por la lectura porque no son lenguas en las que podemos leer la inseguridad es otra parte y esto también claro para bueno hay personas de todas las edades en este espacio pero por ejemplo para quienes fuimos adolescentes durante este periodo de la guerra contra el narco a partir de 2006 pues si fue bien complicado desarrollarnos porque muchas de nuestra comunicación y de nuestro movimiento en el espacio público se ven limitados por la inseguridad dicen por acá también hay muchos jóvenes indígenas profesionistas hombres y mujeres que ellos solo delimitan creen que no tienen capacidades a veces hay espacios en puestos institucionales o privadas que no es para ellos teniendo capacidad para eso y más también se limitan a puestos políticos económicos sociales a veces también hasta puestos culturales y claro también tener este apoyo como de conocer a personas que ya están en la academia y demás pues no es algo a lo que suelen tener acceso las personas afromexicanas e indígenas porque históricamente se nos ha excluido a propósito de estos espacios es parte de la violencia pues racista que vivimos dicen excelente pregunta los silencios que me han compuesto en mi vida es la discriminación vivida por mi color de piel mi origen desde los pueblos originarios los papeles que se tenían que cumplir por el hecho de ser mujer servilismo domesticación silencios seriedad o ser recatada entre comillas y que vean aquí cómo también está actuando esta herramienta de la interseccionalidad que mencionamos desde el principio no es sólo por ser una mujer que no es blanca o más bien no sólo ser una mujer sino también ser una mujer que no es blanca y entonces suponer que por ser una mujer que no es blanca y que además es de un pueblo originario entonces sólo puedes estar como en estos papeles o sea que no debes de hablar mucho no debes de hablar fuerte sólo puedes ser una trabajadora doméstica que tu papel sólo es cuidar a los demás el resto de tu vida y pues no no es el caso también dice la discriminación por ser hablante de lengua náhuatl recuerdo que mi profesor me amenazaba con castigarme si hablaba en mi lengua materna dentro del salón de clases y esto es lo que les decía y también piensen en cómo estas experiencias desde la infancia van haciendo diferencias entre las formas en las que existimos dentro de un salón de clases porque si yo como una persona que no habla náhuatl estoy en el mismo espacio que tú que sí lo hablas entonces yo veo que a ti te castigan pero a mí no me van a castigar y entonces yo puedo estar mucho más tranquila porque yo sé que a mí no me va a pasar nada a mí no me van a pegar a mí no me va a pasar este nada negativo pero tú siempre tienes como esa ansiedad de que no te cachen o mejor ya no lo hables y es una angustia que pues se relaciona con el hablar náhuatl quieras que no en todos los ámbitos y ya es una forma de violencia esa angustia es violencia racista en sí misma también dicen por acá la falta de enseñanza y práctica de mi lengua lloreme mayo solo hablaban entre mayores y en la escuela no lo enseñaron de nuevo esto también es parte de la violencia racista institucional porque pues no habría por qué pensar que el castellano debe de ser la única lengua oficial entre comillas como dicen que debe haber lenguas oficiales o no o por qué si hay una población que habla esta lengua en la escuela no les enseñen pues cómo seguir utilizando esta lengua incluso si quieren escribirla y simplemente se trata de erradicar nos dicen también calladita te ves más bonita ese fue el primer silencio impuesto por querer hablar solo por ser niña aquí en Guerrero hay algo muy raro que algunas personas de la costa que se reconocen como afrodescendientes discriminan a los afroindígenas y esto pues también ocurre y que es lo que lo que se llama racismo interiorizado que también solo porque seamos personas indígenas o afrodescendientes no significa que ya con eso automáticamente no podemos ser racistas pues a todas todas las personas nos crían en un ámbito en el que el racismo es algo muy importante tal vez si viven en una comunidad indígena no sea de la misma manera pero si tienen que salir inevitablemente se van a topar con esto entonces todas las personas tenemos bien metidos estos discursos y es digamos hay que ser conscientes de ello y a partir de eso tratar de pues desmantelarlo en nuestras propias cabezas dicen ahora vivo en Campeche y me dijeron estás bonita aunque eres morena e indita y eso también es bien violento y de nuevo pensándolo en esta cuestión interseccional para empezar es pensar que tienen el derecho a comentar sobre cómo se ve una mujer o sea si eres bonita si eres fea y pensar que ese es tu valor principal eso es lo más importante que le puedes aportar al mundo tu belleza y luego es pensar eres bonita aunque no seas blanca o aunque no cumplas con estos estándares y piensan que es un cumplido pero pues en realidad es un insulto y por qué tendría yo que ser fea si soy entre comillas indiano o si soy morena continúan por aquí el miedo a la violencia digital que ha sido una nueva forma de denostar y violentar a una mujer cuando está haciendo algo diferente a lo común y en esto la participación política de las mujeres y claro también de nuevo regresando a lo interseccional la presencia en redes sociales pues no es igual o en internet no es igual para todas las personas que estamos en internet porque pues el internet también facilita el anonimato y la violencia pues digital como mencionaban dicen también me obligaban los profesores a hablar el español los silencios en la mayoría si no es que en todas las instituciones gubernamentales de no poder hablar en mi lengua originaria en la radio los mensajes son en español y no en las propias lenguas no hay traducciones de niñas se burlaban de mí porque no hablaba bien el español silencio de no poder hablar desde niña mi lengua originaria porque no me transmitieron la lengua por protección para no ser violentada el pueblo donde crecí se caracterizaba por ser racista centro de castellanización en la cuestión política no toman en cuenta las mujeres negras por discriminación nos obligaron a expresarnos en español en todas las instancias gubernamentales a falta de personal que traduzca o interprete el idioma en la escuela donde estudié hablan lengua los maestros pero no nos enseñaban a escribir cuando se está en un lugar donde hay gente que no habla una lengua indígena y al cambiar y al hablar nuestra lengua indígena nos ven con discriminación y el trato cambia también dice mis hijos no les enseñé a hablar mi lengua ñondá para protegerlos de la discriminación que sufrí y sigo sufriendo en la cárcel en la cárcel me apodaron la menchú cuando estudié la licenciatura me llamaban india por el hecho de ser de una comunidad y también hay que hablar de esta cuestión que incluso las personas que han sido encarceladas en algún momento pues hay una alta población de personas indígenas en estos espacios y que muchas veces son condenadas o tienen condenas más largas justo porque no tienen un dominio de la lengua castellana y no hay políticas institucionales que estén diseñadas para pues que haya acceso a las lenguas que hablen al juicio a todas estas cuestiones y luego también una vez al salir no solo está el estigma de las personas que han sido encarceladas en general sino pues particularmente como una persona una mujer indígena pues está como la violencia que se vive por ser una mujer indígena pero encima el estigma de pues haber sido encarcelada ¿no? Entonces aquí están saliendo muchas aristas de pues lo que mencionábamos de la interseccionalidad pero también de cómo las mismas instituciones son las que nos han impuesto los silencios y esa es la parte principal que les quería mencionar que aunque luego hablamos muy específicamente sobre bueno es que tal persona me dijo algo negativo en la calle ¿no? una compañera las instituciones finalmente son las que permiten y facilitan y apoyan que estas violencias ocurran si existiera una ley y se llevara a cabo se reforzara sobre el hecho que todas las personas tienen el derecho a ser atendidas en un centro de salud en la lengua en la que hablen y que los médicos y las enfermeras deben hablar esa lengua o mejor todavía que personas de la comunidad sean enviadas a estudiar o ni siquiera enviadas tengan acceso a estudiar medicina para atender a su propia gente pues entonces no se vivirían muchas cuestiones por ejemplo de violencia obstetricia ¿no? que es la violencia que viven muchas mujeres cuando dan a luz y que son desde comentarios de ah es que bien que abriste las piernas o lo que sea o peor todavía que no se les atiende de manera digna por en muchos casos ser mujeres indígenas y que se ha registrado muchísimos casos en México de este sentido ¿no? y ahora ya que vimos un poco todas las las partes de los silencios y de cómo realmente nos atraviesan ahora sí que hasta nuestro centro estos silencios me gustaría que pasáramos a la segunda parte y que es desde mi lugar y ahí es como mujer indígena o como mujer negra o como hombre indígena o como mujer mestiza como ustedes se nombren ¿cómo puedo yo romper estos silencios? ¿qué puedo hacer yo para tratar de cambiar la manera en la que por ejemplo se habla o se entienden o se habla acerca de las lenguas indígenas en mi comunidad o pensar en cómo se entiende a las comunidades afromexicanas en 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 este país ¿no? o las negras en México también dicen por acá considero que también debe haber una concientización con el personal no indígena que trabaja en instituciones gubernamentales para no discriminarnos y atendernos con calidad y calidez y sí definitivamente esta es una prioridad es una parte importante porque pues no tendría por qué haber un trato diferenciado y sobre todo negativo hacia pues personas indígenas ¿no? y creo que es importante por una parte tanto dar esta formación a las personas en las instituciones como por otra parte que haya más personas indígenas en estos puestos que tengan también ganas de pues tratar bien a su gente ¿no? porque solo porque una persona como les decía sea indígena o afromexicana no significa que automáticamente sea antirracista o que no quiera continuar con las violencias racistas porque dicen bueno pues yo al menos voy a salir bien de aquí ¿no? pues que que se jodan los demás y pues no es no es el caso ¿no? en un principio nos comparten cómo romper estos silencios creando herramientas programas de radio como se realizan desde los propios colectivos organizándonos construyendo y defendiendo nuestro ser con dignidad alzando la voz pro con sentido y planeación organización no solo en los momentos coyunturales aprender los saberes por ejemplo en mi caso la lengua zapoteca el bordado ismeño el canto y música de mis abuelas etcétera fomentar la memoria histórica y colectiva de nuestros pueblos y me gusta mucho esta última parte de fomentar yo incluso le agregaría la preservación de la memoria histórica y colectiva de nuestros pueblos porque también pues en en la escuela nos enseñan la historia como oficial de México así muy amplio y nos dicen que si nosotros somos descendientes de los españoles y los mexicas y que somos mestizos y no sé qué pero para la mayoría de la población en México esa no es la realidad yo no soy digamos mexica entendido ahora como náhuatl pero solo como un origen lejano no como una identidad que alguien se nombre como náhuatl y pues yo no soy una mujer náhuatl y eso está bien y yo soy una mujer afrodescendiente y yo me nombro desde ahí y entonces a mí me importa y me interesa preservar la historia de las comunidades de las que formo parte como mencionan acá también los saberes y recuperar todas estas partes de la historia que se invisibilizaron por hablar de esta narrativa romántica del mestizaje que no todas las personas en México somos mestizas y eso está bien no tenemos por qué forzarnos a mestizarnos pero como ya vimos en la última pregunta pues esto es una cuestión constante de resistencia porque las instituciones nos tratan de amestizar todo el tiempo el quitarle las lenguas originarias a la gente desde la escuela es tratar de amestizarlas o es amestizarlas y esto no significa que si no hablan una lengua ya son personas mestizas y se perdieron sino reconocer estos procesos de violencia y pues ahora sí que resistir también dicen por acá sensibilizar a los servidores públicos para que conozcan y acepten que somos una diversidad cultural y lingüística los saberes de los pueblos también valen y mucho más si son saberes ancestrales que son discriminados desde las estructuras académicas e institucionales diseñar e impulsar una campaña a favor de los pueblos originarios desde sus propias voces y esta también me parece una parte muy importante desde la propia voz es decir en lugar de que yo diga ah este sí bueno yo voy a hacer un programa hablando sobre los zapotecos y la cultura zapoteca y qué pienso yo de los zapotecos bueno si yo no soy una persona zapoteca por qué no darle ese espacio a una persona que sí lo es a una persona que tenga el pues que que esa sea su realidad vivida y que tenga el interés por compartir desde su experiencia y también pensado para su propia gente es decir puede ser accesible para personas que no son zapotecas pero que piense que la audiencia principal o el público principal al que quiere llegar es a otra gente zapoteca ¿no? en un momento voy a hablar más adelante sobre esto pero el poder de la voz y de saber a quién le hablamos es muy importante dentro de los programas en este caso de radio para dirigir nuestro contenido y saber cómo darle esa forma para que resulte de muchísimo interés para nuestra propia gente es sí que muchas otras personas también puedan acceder pero que principalmente sea una forma de apelar a a nosotras nosotros nosotres mismos si me permiten voy a servirme agua me tardo dos segundos y ahorita les sigo leyendo listo nos dicen también por acá romper el silencio desde 1993 comencé a dar las noticias en lengua náhuatl y en el 2008 hicimos una campaña que se llamó alza la voz y rompe el silencio además que increíble que como que estamos en la misma frecuencia y nuestras ideas ya están conectando ¿no? invitamos a mujeres indígenas que hicieran radio videoastas cineastas y que expusieran sus trabajos en varios espacios y en el 2015 encuentros de comunicadoras indígenas y afrodescendientes hasta que logramos hacer en 2017 una agencia de noticias de mujeres indígenas y afrodescendientes y eso me parece increíble porque además es importante no solo que exista o que sea accesible la información a personas en diferentes lenguas originarias sino también pensar que nosotras mismas estemos haciendo ese trabajo ¿no? que nosotras mismas nos estemos estemos viendo cuáles son las noticias de nuestro interés como prioritarios cómo es que podemos formarnos dentro de estas disciplinas de la comunicación y pues eso ¿no? o sea encontrar formas de volver a nuestras comunidades y de hacer algo para apoyar a las personas más jóvenes de nuestras comunidades ¿no? también dicen por acá sentirme orgullosa por ser mujer indígena y formar parte de un pueblo indígena organizarse como mujeres indígenas para tener voz y voto y claro también aquí está la parte de tanto los usos y costumbres en cada comunidad y también las formas de democracia institucionales que existen a un nivel más amplio ¿no? y es pensar que como mujeres indígenas y afrodescendientes tanto tenemos el derecho tanto tenemos derecho a tener voz en estos espacios por ejemplo en las asambleas ¿no? para quienes formen parte de asambleas comunitarias y ser activas participantes activas en estos espacios como también tener derecho a una credencial de elector y poder votar en un proceso más amplio ¿no? a nivel federal o estatal y pues incluso pensar si es como de su interés formar parte de algunas de estas candidaturas más amplias ¿no? y que digo si es de su interés porque también nos dicen que esta es la única forma de incidir pero no estoy de acuerdo yo pienso que hay muchos otros niveles en los cuales podemos incidir y que no necesariamente ese es el único o el mejor ¿no? el mejor es el que mejor nos sirva para nuestros contextos individuales pero no hay una realidad o un camino único que nos va a llevar a mejorar pues las vidas de las personas de nuestras comunidades nos dicen también hola Lupita Martínez ¿dónde podemos escuchar el contenido de tu agencia de noticias? ¿cómo se llama? y si pudieras escribirlo en el chat nos encantaría escucharlo dice también inculcar los valores y saberes de nuestros pueblos a nuestros hijos enseñando con el ejemplo la importancia de defender nuestra cultura y claro y también esta pregunta me gusta bastante dice solo desde la individualidad y claro esta también es una clave importante que no había podido mencionar hasta ahora y que es pensarnos más allá de la individualidad no solo pensarnos como que es un camino que llevo yo sino pensar que es un camino que llevamos nosotras nosotros nosotres y entonces también hacer contra estas ideas pues que nos trajeron impuestas desde Europa de que el individuo es lo máximo y entonces las ideas son de un individuo el activismo es de un individuo etcétera etcétera y pues no es el caso incluso ahorita que les hablé de la teoría de la interseccionalidad vean que si se da como el crédito oficialmente a Kimberly Crenshaw pero como les decía hay toda una genealogía de mujeres negras en muchas partes del mundo que han estado hablando de esta idea desde hace mucho tiempo es decir podemos permitirle como el concepto a Kimberly Crenshaw pero ella no lo generó de la nada y tampoco se lo vamos a digamos no le vamos a dar el crédito como si ella fuera la única persona o la primera persona que habla de esto si le damos el crédito de todo el trabajo que ha hecho y como ha conceptualizado y demás pero también pensar que las ideas no son de una persona que todas las personas tenemos derecho a desarrollar el antirracismo y a ejercerlo de manera comunitaria es importante y nos dicen yo soy negra lo pasamos acá en la popular IMER todos los sábados pero es un programa que se transmite en todas las estaciones del IMER y si en un momento les voy a hablar del programa del que soy conductora pero también dicen por acá quisieron callarme fabricándome delitos encarcelándome durante tres años y el 3 de junio de 2017 que me mandaron a matar dándome tres balazos y que fuerte que también tengan tanta corrupción las instituciones que estas cuestiones no solo no causan sorpresas sino que incluso son pues comunes con defensores de territorio en diferentes comunidades indígenas en México personas que se han resistido a toda clase de violencia institucional pues se enfrentan a más violencia institucional y pensemos también ahora les he estado hablando de como formas de acción dentro de las instituciones pero también es igual de válido e igual de importante hacerlas desde fuera de las instituciones y llevarlas a cabo en las comunidades y llevarlas a cabo de manera autónoma y digamos también pensar de nuevo les estoy recalcando mucho esta parte pero realmente creo que no está de más que no hay una sola forma o no hay una forma correcta no hay una no hay un camino en general que tengamos que llevar todas las personas para llevar a cabo este antirracismo la dignificación de las lenguas que hablamos las comunidades a las que pertenecemos de nuestras identidades cada comunidad cada persona va a tener una forma distinta y todas estas son igual de válidas entonces esta imagen bueno pueden seguir comentando para cómo romper estos silencios y estas se van a quedar guardadas por si alguien las quiere consultar después porque me parece muy poderoso ver por una parte la violencia a la que nos hemos enfrentado los contextos institucionales que nos han buscado pues oprimir y erradicar y por otra parte también ver todas las formas de la resistencia colectiva de preservar la memoria de las comunidades de preservar las lenguas indígenas que hablan en cada una de estas comunidades y que ver que si hay esperanza que a veces puede resultar muy pues ahora sí que hasta deprimente pensar en todas las cosas a las que nos enfrentamos pero que cada quien está haciendo su parte y que no significa que todo está perdido entonces para esta parte les voy a compartir otra vez mi presentación igual recuerden que si tienen más comentarios los pueden seguir escribiendo en el chat y los vamos a ir leyendo entonces en este caso les voy a hablar como ejemplo de caso del programa del que soy investigadora y conductora que se llama Yo Soy Negra que está producido en el Instituto Mexicano de la Radio que es radio pública para quienes no estén familiarizadas familiarizados y desde 2021 hemos estado creando este programa ahorita estamos de hecho en la segunda temporada en un momento les cuento más pero quería empezar con el nombre del programa se llama Yo Soy Negra cuestionando la tercera raíz ¿por qué? pues ahora que ya está digamos un poco de moda el tema de lo afromexicano y que afortunadamente también existe el reconocimiento constitucional y en el censo pues existe como los pros y los contras ¿no? la parte positiva es que bueno ya se habla mucho más sobre las personas negras en México sobre toda la historia afrodescendiente en México es decir ya no somos totalmente invisibles pero al mismo tiempo el discurso del mestizaje se va reconfigurando para también pues ahora sí que comerse a la población negra en México y entonces ahora si antes era si mi bisabuela era una princesa maya hoy es si mi bisabuela era una mujer negra negra y que de verdad me he encontrado con este tipo o sea me han dicho este tipo de comentarios de decir ay pues este mi bisabuela era negra negra de Veracruz y es una mujer mestiza ¿no? la que está hablando y dices bueno o sea qué bonito que lo reconozcas pero al mismo tiempo eso no significa que tú seas una persona negra ¿no? y que esto es otra cuestión compleja pero el caso es que como también ahora hay muchas becas que se dan para personas afromexicanas o afrodescendientes entonces hay un montón de gente que no es negra ¿no? que no ha vivido la violencia racista de ser una persona afromexicana tomando todas estas estos lugares y estas becas y pues sigue dañando a la población afrodescendiente y que esto es algo que también ocurre con la población indígena no sé si ustedes habrán visto cualquiera de estas dos noticias que dos diputados tomaron curules de uno de un curul para una persona indígena y otro un curul para una persona afromexicana el caso del hombre pues era un hombre blanco mestizo que además ni siquiera supo nombrar la comunidad por la que se postuló o sea ni el nombre de la comunidad ni la etnia a la que pertenecían pero él se nombraba como indígena no le decían pero o sea y tú ¿cuál es tu comunidad? no, no es que yo soy indígena ajá pero ¿cuál es tu comunidad? no, 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 no es que yo soy indígena y lo mismo pasó con otra mujer creo que él era del estado de Guerrero no lo recuerdo exactamente les puedo poner el enlace de la noticia si les interesa y el caso de la mujer fue similar una mujer mestiza que se nombró como afrodescendiente para tomar un curul y que nadie de ninguna comunidad mestiza o colectivo la reconoció y dijo bueno es que esta señora ¿de dónde vino? y entonces es también pensar el título que yo elegí es que yo no soy esto como muy general y vago de afrodescendiente porque mi tataratatarabuelo fue negro ¿no? sino yo soy negra a mí me ubican en el espacio público como una persona negra y ese es mi lugar de enunciación ¿no? entonces también era cuestionando la tercera raíz porque se dice que la población afrodescendiente en México es la tercera raíz ¿no? porque la primera y la segunda son la raíz indígena entre comillas y la española y entonces como les decía el mestizaje como que se come a la parte afrodescendiente y dicen no es que es la tercera raíz bueno ok yo también soy asiático descendiente mi bisabuelo migró desde Japón hace más de 100 años entonces y hay mucha población tanto descendiente de personas chinas como japonesas coreanas entonces la raíz asiática es la cuarta raíz o ¿cómo está esta cuestión? y finalmente se queda como en una cuestión muy racista de querer ponerle jerarquías y números y demás a las supuestas raíces cuando pues no funciona así entonces es cuestionando la tercera raíz porque yo en específico no no este cree este programa en conjunto con el IMER para apoyar estos discursos racistas sobre las personas afrodescendientes en México sino justo para cuestionarlo para ponerlo de cabeza y para poner sobre la mesa muchas otras cuestiones de lo afro en México entonces la propuesta del programa la descripción es que es un espacio para hablar sobre personas negras afrodescendientes en México en toda su complejidad compartir la variedad de experiencias de la comunidad y buscar dejar atrás la idea de la negritud como una vivencia homogénea o como un monolito y se priorizan las voces de personas negras en México o migrantes que han llegado o partido del país entonces como también les decía existe toda una serie de académicos académicas que estudian a las personas negras en México ya sea desde la antropología o la historia o la sociología pero la mayoría de esas personas o las que tienen mayor relevancia pues por lo general no son personas negras y entonces si esas personas tienen acceso a la conferencia no sé qué la exposición no sé cuánto entonces pensando que ellas ya tienen suficiente acceso a las plataformas y espacios institucionales yo pienso mi espacio como algo distinto es por ello que yo como decía priorizo las voces de personas negras ya sea que son afromexicanas o que han migrado a México y viven aquí desde hace muchos años o que son afromexicanas y han migrado a otras partes porque no hay una sola forma como decía de vivir la negritud no hay una sola forma de existir en este contexto y pues por ello me parecía importante esta parte no mencionar y no solo he entrevistado a personas negras también me he interesado por entrevistar a personas de la academia en un contexto académico que han estudiado algún aspecto de la historia afromexicana porque creo que esa es una forma en la que se puede devolver algo de todos estos estudios que han hecho a la población en general a la población de donde ha salido este conocimiento y no solo devolver el conocimiento sino devolverlo de forma accesible porque de nada me sirve que me des tu tesis de 500 páginas si va a usar un montón de palabras que yo no conozco un montón de metodologías que yo no conozco y que bueno ¿quién tiene el tiempo también de leer una tesis de 500 páginas? Tampoco es todo mundo o las ganas porque a veces pues están escritas justo en una clave académica y pues para gente que no está en la academia puede resultar muy aburrido pero no significa que la información en sí sea aburrida sino que hay que saber cómo presentarla entonces estas son algunas preguntas que yo utilicé a la hora de pues organizar la investigación y las personas a las que se invitan al programa y que pueden resultarles útiles a ustedes para sus propios proyectos también había olvidado mencionar el formato del programa de radio del programa que conduzco es que cada episodio se invita a una persona diferente a comentar un tema ¿no? y la estructura es la entrevista el programa dura media hora veintitantos minutos entonces comienzo entrevistando a la persona luego hay una primera sección que es como una cápsula pequeña donde ya sea que sea una sugerencia de la persona invitada de arte o de música o de una película etcétera o yo pongo una cápsula sobre el tema que estamos hablando pero de alguien que haya empezado en el tema o como otras referencias o si se menciona un libro hablar un poco sobre el libro etcétera continúa la entrevista y luego hay una sugerencia musical el programa se transmite en la radio en diferentes radiodifusoras en México y también se sube como podcast a Spotify entonces si lo oyen en la radio si pueden escuchar la canción en este rato pero en Spotify por cuestiones de derechos solo se menciona como de ah búsquenla y escuchen entonces como les decía estas son algunas preguntas que yo tomo en cuenta a la hora de escribir el guión para el programa de decidir a quién invitar etcétera y para empezar es qué voces quería resaltar en este espacio y es lo que les mencionaba pues yo quiero resaltar sobre todo las voces de personas negras afromexicanas o que han llegado a vivir a México y que pues no solemos tener o que no suelen tener acceso a grandes plataformas como esta luego ¿quién es mi audiencia? bueno yo pensé este programa me interesaba sobre todo para pues las niñas negras del pueblo de mi papá para la gente afromexicana que dice ay es que yo no conozco nada de la historia es que no pone nada de nosotros en la educación primaria en la tele no apenas y figuramos bueno dije qué cosas me habría gustado ver a mí o escuchar a mí cuando tenía 10 años pues cosas así ¿no? y eso en primera parte pero eso no significa que sea algo que no se entienda o que no sea interesante para personas que no son negras y es ahí donde me gusta esa parte dual tanto lo creé específicamente para que otras personas negras puedan conocer más sobre la historia colectiva y la memoria colectiva de nosotros como una diáspora y también me pareció interesante para que quienes digan bueno es que a mí me interesa saber más sobre la gente afromexicana pero no sé dónde empezar o es que yo quiero saber cómo funciona el racismo pero tampoco sé cómo empezar bueno pueden escuchar esto y también por su duración por el lenguaje que utilizamos por la forma en la que se tienen las conversaciones pues también es perfecto para a ver qué hay en la radio a ver déjale ahí a ver qué es eso ¿no? y también pues como aprender algo diferente y que tampoco tienes que tener una licenciatura o un doctorado para entenderlo que la información es accesible luego qué información sobre las personas negras en México y aquí pueden ustedes reemplazarlo con su tema de interés resultaría útil para contrarrestar la desinformación impulsada por el racismo ¿no? y que tiene que ver con también abordar todas las formas en las que funciona el racismo y que a veces no lo imaginamos ¿no? hay un episodio con una mujer que es este maquillista y que habla de cómo ella tiene que llevar su propio maquillaje cuando pinta otros modelos negros porque no es normal que los tengan y entonces los dejan viendo como todos pálidos se ven mal y es nada más por el descuido y ni siquiera es descuido pues es el racismo ¿no? de que hay bueno hay tres personas negras ¿para qué llevo ese color? ¿no? ¿para qué llevo ese tono de pintura para la piel? ¿no? o cuestiones como también hay un episodio donde hablamos con una persona afroindígena que migró a Estados Unidos es afro zapoteca y migró a Estados Unidos durante la infancia y es poeta se llama Alan Pelaez y pues hablar de esto ¿no? que si existen las personas afroindígenas ¿cómo es su experiencia? pues que incluso aquí en México le piden sus papeles porque creen que es migrante de otro país ¿no? luego esta cuestión de cómo hacer accesible la información como les decía pues tratar de utilizar un lenguaje que muchas personas puedan entender que resulte interesante no nada más hablar como si estuviéramos en una ponencia universitaria porque pues no es el caso el caso es que muchas personas puedan escucharlo interesarlo y que pues no ahora sí que no de flojera ¿no? ¿cómo hacer dinámico el programa? igual como para que tenga un ritmo así pues la gente luego le cuesta concentrarse si algo es nada más una conversación dos horas ¿no? o una hora entonces ¿cómo puedo darle esa ese dinamismo al programa para que no se sienta muy pesado y la gente quiera seguir escuchando? ¿qué información compartir en las cápsulas si es que eligen este formato? pues también hacerlo para los demás y entonces ahí reside el chiste ¿no? el interés luego como les decía el nuestro tiene una parte musical y yo solo he elegido música por personas negras pero de Colombia de México de Estados Unidos de Angola de Senegal es decir todas las formas de música africana y afrodescendiente bueno no todas pero digamos una gran variedad para que la gente justo entienda que lo negro la negritud la africanidad la diáspora africana se expresa de muchas formas distintas y que no hay una forma correcta o incorrecta solo son distintas entonces como les decía estas son algunas preguntas que pueden resultarles útiles a la hora de hacer sus propios proyectos y de pensar tanto cómo hacerlo atractivo para la audiencia a la que quieren llegar como asimismo cómo volverlo también de interés general que sea algo que aporte pues conocimiento sobre sus propios contextos de manera más amplia y aquí están algunos ejemplos de algunos episodios que hemos hemos hecho como les mencionaba este primero es de negritud de identidad indígena con Alan Peláez este otro contando nuestras historias desde la academia con Andrea Guerrero es de una mujer que es historiadora y que es cofundadora de la red internacional de historiadoras porque justo ella habla de cómo en la disciplina de la historia el trabajo de mujeres no suele tener la misma atención que el trabajo de los hombres y entonces ellas en esta red organizan presentaciones de libros y tienen en sus redes sociales toda clase de cuestiones para que pues más mujeres sean leídas en la disciplina de la historia y ella en especial como mujer negra que estudia personas negras durante la colonia pues le interesa también como que sus temas de estudio pues los conozca más gente y estos son de la segunda temporada tenemos un capítulo el capítulo 3 de la segunda temporada que es de racismo antinegro con igual ella es una académica afromexicana que se llama Mónica Moreno Figueroa y que ella estudia el racismo antinegro porque cada pues el racismo no funciona igual para todo mundo por ejemplo pues a la gente blanca le beneficia y funciona de manera diferente para la gente indígena que para la gente negra que para la gente asiática y entonces pues ella habla de cómo el racismo en contra de las personas negras es fundamental en México y que tal vez no se nos habría ocurrido pero realmente es un capítulo bien interesante luego también está el capítulo que les mencionaba sobre la maquillista que habla sobre todas las formas en las que se manifiesta el racismo en pues en en el modelaje y en todas cuando se toman fotos y todas estas cuestiones y de también cómo se hipersexualiza los cuerpos de las personas negras en estos espacios que hay que caliente hay que rico no sé qué todo eso pues deshumaniza a las personas y bueno para ir terminando si alguien de ustedes gusta escuchar este programa aquí les dejo los horarios de transmisión de esta segunda temporada que como les dije todavía vamos como a la mitad o creo que poco antes de la mitad todavía nos falta transmitir varios capítulos y que cada viernes a las 3 de la tarde se estrena un capítulo nuevo por horizonte radio que es de la ciudad de méxico pero también pueden escucharlo en internet pero también tenemos episodios que se transmiten en cananea sonora en ciudad juárez en tijuana en comitán en lázaro cárdenas michoacán en ciudad acuña coahuila en yucatán en cacahuatán chiapas salina cruz y chiapa de corzo y también este están retransmitiendo la primera temporada en altavoz radio que no recuerdo ahorita los horarios pero eso si buscan altavoz radio en sus redes sociales ahí viene todo y pues bueno justo pensando en que este proyecto tiene un alcance nacional es que me ha interesado hablar con personas pues de diferentes partes del país que han migrado para acá o que han migrado hacia afuera y esto hablar de todas las formas en las que funciona y se expresa la negritud en en México entonces por último es pensar como hacíamos hace un momento en el ejercicio que silencios podemos romper a través de nuestros proyectos y que es muy literal además en el caso de la radio que el uso de la voz es muy importante para romper con todas estas formas de violencia con los silencios que nos impusieron y que puede ser en castellano pero que puede ser en zapoteco que puede ser en náhuatl que puede ser en otomí que puede ser en lloreme etcétera entonces es como animarles a que pues ya existe toda una serie de proyectos de un montón de personas desde hace muchas décadas que están tratando de hacerse su propio espacio en la radio a través de mi proyecto mostrarles que es decir que les puedo compartir yo de mi experiencia que les pueda servir a sus proyectos y que ustedes animen a más personas a partir de los proyectos que ustedes vayan a generar entonces con esto quiero agradecerles el tiempo que han estado acá por sus participaciones y estar de manera activa participando en el taller y ahorita me encantaría escuchar sus preguntas y comentarios para ir cerrando la sesión muchas gracias muchísimas gracias la verdad es que ha sido una conversación muy muy rica la que hemos tenido hoy y que la verdad nos llena de de mucho pues orgullo poder tenerte como invitada a esta parte de nuestras voces cuentan y sin duda pues bueno yo ya he escuchado el programa a quienes no lo han hecho pues les invito a que pues le podamos echar un par de oídos y que primero pues que apoyemos el programa y segundo pues que nos sirva como ejemplo como bien decía Junko y que deseamos que estas herramientas que hoy pues nos proporcionó y esta reflexión pues sumen a nuestros proyectos y yo me quedo con una frase que que resaltó Junko y que dice que hay que partir más allá de la individualidad y con nuestras voces cuentan pues buscamos eso seguir reflexionando en colectiva y que a partir de conocer iniciativas como esta pues sigamos sumando a la campaña pero no solamente a esto que hemos venido conversando sino que se vea reflejado en los espacios en los que colaboramos y desde las radios comunitarias pues te agradecemos mucho Junko de verdad si alguien más quisiera abrir su micrófono y expresar algo a Junko yo creo que es el momento tenemos buen tiempo para que podamos hacerlo de esta manera y comentarles así muy muy rápido les vamos a estar compartiendo los materiales nos han estado preguntando entonces decirles que la próxima semana vamos a darnos el tiempo les pedimos mucha paciencia por favor para que les podamos hacer llegar los materiales de Junko el de ayer de la compañera Araceli el de ayer de la compañera Marianela y recordarles que mañana cerramos esta segunda ronda de capacitaciones en las cuales pues vamos a hablar del protocolo del Instituto Nacional Electoral que habla sobre estas medidas para poder erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género y pues nada ahora sí dejaría el micrófono abierto a las compañeras los compañeros que quisieran cerrar con Junko adelante ah bueno estoy viendo aquí dicen cómo seguirme en mis redes sociales aquí les pongo en el chat así estoy en Twitter y en Instagram y en TikTok y en YouTube ahora sí que todas las redes y justo desde mis redes también están conectadas las redes de Yo Soy Negra porque ahí ponemos como los comerciales de cada episodio nuevo para que escuchen fragmentos y bueno también si nos siguen allá en las redes de Yo Soy Negra se los agradecemos mucho saludos desde Echojoa Sonora Ana María Vázquez desde la radio Sisiwok Lloreme Radio Lloreme ay muchas gracias me da mucho gusto ver que de verdad hay personas de muchas partes diferentes de México y de verdad me pone muy contenta es justo lo que decía tenemos que crear contenidos fáciles de digerir para nuestra gente aquí en la región Triqui tratamos de hablarlo sin palabras técnicas sí justo ¿no? y o por ejemplo si van a usar una palabra técnica como hoy que dije ah la interseccionalidad bueno tomarse el tiempo de explicarlo igual explicarlo pues sin usar tantas palabras tan complicadas ¿no? en lugar de decir epistemología bueno los conocimientos y los saberes ¿no? y que es lo mismo pero se puede decir de una manera más accesible ¿no? muchas gracias por todos sus comentarios positivos igual si tienen cualquier otra pregunta o comentario todavía tenemos un rato si se quieren animar Nip Olal muchas gracias desde la zona maya de Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo muchos saludos allá también pues allá también estamos este tenemos repetición del programa en una difusora de Yucatán no sé si les llegué a ustedes también pero si no por internet y pues bueno eso les escucho si alguien igual tiene alguna pregunta o alguna cuestión alguna referencia que no les haya quedado tan clara dice saludos me asalta una duda que no me ha quedado clara ¿por qué oponerse a esta visión de la tercera o cuarta raíz de la mexicanidad? bueno para empezar creo que porque la mexicanidad misma es un intento por erradicar lo indígena y lo negro la mexicanidad es eliminar que yo me nombre maya o que yo me nombre lloreme o que yo me nombre náhuatl y que yo me nombre mexicano ¿y qué es lo mexicano? es lo mestizo y lo mestizo a fuerza es un proyecto de blanqueamiento de tratar de pues eso de blanquear a toda la población si no se puede de manera literal pues de manera mental ¿no? blanquearse en la mente también es dejar de hablar lenguas indígenas porque ay no que asco o dejar de vestir con los textiles de mi comunidad porque este pues no se ve tan bien como la ropa occidental todas estas cuestiones entonces yo no estoy de acuerdo con definir las diferentes comunidades racializadas o es decir no blancas en México como raíces porque en tanto que somos raíces entonces ya no somos identidades reales que todavía existen solo servimos para formar parte de un mestizo más pero es eliminar a fuerza nuestras propias identidades originarias y veo que aquí Marcela de Jesús Natalia ah perdón Natalia tiene una pregunta más que pregunta este la verdad excelente ponencia muchas felicidades yo cada vez que abría el micrófono en Ometepec Guerrero siempre decía saludos a todos a todas a nuestros hermanos afromexicanos nosotros los indígenas y ustedes somos hermanos del mismo dolor y realmente es así porque nos discriminan porque por el color de piel por nuestra estatura la verdad yo he visto que muchos jóvenes que emigran a las ciudades en Ometepec se quitan su indumentaria y se ponen supuestamente la ropa normal a mí me han dicho que por qué no me he visto normal incluso el ahorita estoy en condición de desplazamiento forzado y alguien del mecanismo federal me me insinuó o más bien me dijo que yo tengo que tener bajo perfil que tengo que ponerme ropa normal yo si me he puesto me he puesto esa ropa pero para mí esa ropa no es la normal esta es mi ropa normal de encaje y de telar de cintura mi peinado esta soy yo orgullosamente indígena y onda entonces la ropa normal para mí y le duela a quien le duela le pese a quien le pese para mí esta es mi ropa normal gracias y muchas gracias perdón Natalia y si de verdad que es muy importante pensar en estas alianzas que podemos crear para apoyarnos mutuamente porque todo lo que beneficia al pueblo afromexicano beneficia a los pueblos indígenas y viceversa y pues como bien dices me gustó mucho esa frase me pareció muy bonita de que somos hermanos del mismo dolor porque justo nos hemos enfrentado a la violencia pues racista como dices a que porque no te vistes normal y a esto es a lo que regreso con mi crítica a la mexicanidad que lo normal es todo lo que se blanquea es todo lo que trata de asimilarse a lo mestizo y entonces el resistirnos a dejar quienes somos para ahora ser mestizos es parte de pues el antirracismo de tratar de oponernos a blanquearnos dicen también acá en los comentarios fíjate que acá en la popular en Cacahuatán Chiapas he tratado de observar y escuchar las opiniones de la población que tienen con respecto al programa Yo Soy Negra y hay una discriminación desde los propios pueblos en rechazar o despreciar decir o denigrar los temas que se abordan qué difícil ir abriendo camino y respeto hacia esos trabajos y esfuerzos te abrazamos desde gerencia y equipo de radialistas que hacemos la lucha por la apertura de este tipo de espacios pues muchísimas gracias Arcelia y sí es complicado y por eso es que muchas personas tenemos que estar alzando la voz y rompiendo con los silencios porque yo sé que por ejemplo el programa que yo conduzco no va a ser que mañana se vaya a acabar el racismo hacia la gente negra pero es importante que si alguien más lo ve y se anima a crear algo entonces esa persona va a animar a otra persona y demás dicen muchas gracias nos alienta mucho a seguir el que el que hacer radiofónico felicidades por esta ponencia también dicen pero no crees que la mexicanidad es justamente sumar identidades de promoverlas tal cual aportan a una identidad mayor pero esa es la cuestión o sea por qué sumar identidades porque si yo no soy una mujer indígena voy a decir que yo tengo una raíz indígena y me adjudico cosas que no son mías también pensar que tenemos derecho a tomar 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 de todas partes nada más porque nos gustan las cosas es parte de esta pues como les decía de esta gula del mestizaje mexicano de destruir de sacar de contexto es por ejemplo pues que ahora algo tan sencillo como que en Oaxaca se hacen bodas zapotecas o bodas triquis y que no es que así se case la gente en las comunidades no es que hagan este todas las ceremonias que hacen las personas zapotecas sino venderles una imagen romántica de que es lo zapoteco a gente gringa para extraer a partir de usurpar ser indígenas entonces esa es la cuestión que la mexicanidad misma es usurpar identidades indígenas y afros pero quitarles eso porque eso no está bien a menos que lo haga una persona blanqueada algo tan sencillo como piensen en el 15 de septiembre que se supone que es como el día de la mexicanidad y la independencia y todo esto que se celebra o sea que usamos para celebrarlo los mariachis que son algo que inventó gente blanca el traje de mariachi también andar a caballo que es algo que trajeron los europeos hablar en lengua castellana y honrar a todas las personas blancas criollas que según dieron independencia al país cuando en realidad fueron ejércitos afromexicanos o sea ejércitos de gente negra los que lucharon y que fueron carne de cañón para que se obtuviera la independencia no nada más la gente blanca que les gritan viva este viva aquel entonces mientras el día de la mexicanidad no se celebre específicamente lo náhuatl y lo zapoteca y lo lloreme y no nada más lo indígena como algo abstracto y que todo es lo mismo entre naciones indígenas o mientras no se diga que vivan los pueblos afromexicanos que han resistido a la la erradicación pues yo pienso que la mexicanidad no puede ser algo a lo que aspiremos o algo que a lo que haya que celebrar porque en la mexicanidad aprendí ha pretendido destruir a los pueblos indígenas y a los pueblos afromexicanos desde que existe ese concepto de que es México que también México es una cosa inventada porque no tenemos nada en común todas las personas mexicanas nada 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 o sea una cosa en común todas las personas mexicanas más que dijeron de aquí a acá es mío y ya está no no comemos todos tortillas porque en el norte comen tortillas de harina y en el sur comemos de maíz los tipos de maíz que usamos hay de todos los colores y todos los sabores y todas las variedades etcétera etcétera entonces bueno sigo leyendo sus comentarios felicidades por visibilizar y tocar los temas en las radios es muy importante para la sociedad me identifico cuando hablan en lengua en mi estado de Nayarit solo lo hace un locutor mestizo a pesar de ello nos identificamos y claro también aquí es bien importante que las personas mestizas también pueden formar parte de este antirracismo y reconocimiento ser mestizo no es malo eso también quiero que quede claro no estoy diciendo que si ustedes son personas mestizas entonces ahora sí que se escondan abajo de una piedra sino que también hagan su parte por apoyar estos movimientos y pues aún este tipo de gestos que si en una lengua originaria sabes decir algunas frases las compartes porque así se normaliza hablar otras lenguas y que deje de ser algo que cause estigma y que hace que castiguen a la gente perdón dice si hacer conciencia eso de por sí pero es necesario decir también las realidades es una tarea muy noble y no bajar la guardia en estos esfuerzos muchas gracias pues alguien más tiene alguna yo de mi parte nada más quería sumar que también es bien importante hablar de la diversidad en las diversidades no es decir no invisibilizarlas también voltear hacia esa parte de la población dentro de la comunidad indígena dentro de la comunidad afromexicana y también saber lo que se está haciendo seguir muy de cerca también y darle esa visibilidad y que a través de nuestros micrófonos de nuestras radios pues podamos también atender esas diversidades sexuales ¿no? dentro de de esta diversidad que nos caracteriza entonces pues se nos quedan varias tareas la verdad ahí para para seguir reflexionando y muchas gracias por propiciarlo Yunco sí gracias y justo también qué bueno que lo mencionas porque también hay que pensar que incluso esta forma binaria de entendernos como hombres y mujeres y ya es algo que también trajeron los europeos porque hay pues en diferentes culturas indígenas de todo el mundo pues se reconocen más géneros que solo hombre y mujer algo tan cercano como pues en el en el ismo ¿no? se reconoce a la gente mushe ¿no? y que es otro género que no es ni hombre ni mujer y es por eso que también es importante pensar pensar en todas las formas en las que nos han dicho que por ejemplo ser una persona gay o lesbiana está mal porque en muchas naciones originarias era no era castigado no era visto de esta forma también en la huasteca que bueno mi familia materna es de la huasteca veracruzana a los hijos que son gay que son homosexuales pues es como una bendición para la familia porque dicen es que es el que va a quedarse a cuidar a los papás ¿no? ah que bueno que ya tenemos un hijo así porque es quien va a hacer estas labores de cuidado ¿no? entonces también hay que ser conscientes de que tal vez la iglesia nos ha dicho que eso está mal o la tele o cualquier otro espacio pero antes de que ocurriera la colonización estas identidades distintas no eran castigadas de esta manera y no estaban entendidas como algo malo ni bueno solo eran ¿no? entonces bueno sí muchas gracias por agregar esa parte creo que alguien más tenía un comentario pero creo que bajó la mano no sé si quieran decir algo no lo vi no la vi yo yo quería participar bueno quiero ah pues muchas gracias por todo si me escuchan adelante muchas gracias por todo el conocimiento aportado de verdad que me quedo muy satisfecha pero siempre llena de dudas porque digo ahora este tema de la mexicanidad que nos ha sido atravesado y particularmente yo me auto escribo indígena soy de un pueblo cercano a la ciudad soy originaria de Oaxaca pero en mi pueblo ya no hay ninguna lengua ¿no? lo único que nos pone en contexto a nivel nacional es la famosa vela de muertos la tradición de muertos porque somos el único pueblo en Oaxaca zapoteca que tiene la tradicional vela ¿no? y es como mi única identidad la muerte lo cual parece un poco como como absurdo ¿no? porque en esto siempre vivo de nuestras lenguas vivas nuestra vestimenta que es la herencia etcétera la muerte no es algo vista como como una cuestión de trascendencia y de identidad y bueno también ese tema de la del racismo este interiorizado creo que lo llevo muy presente a la hora que me dicen ¿eres de la ciudad o perteneces a algún pueblo originario ¿no? y de verdad que eso me brota siempre ¿no? como ay ¿qué soy? pienso que soy mestiza a veces pienso que soy indígena por este este origen pero al final del día me quedo como en un como en un limbo ¿no? y bueno este pues ojalá que el el INE o la plataforma de Sandía Digital y otras pues nos puedan hacer llegar su material este me gustó muchísimo la exposición y por supuesto ojalá podamos unir alianzas ¿no? con la compañera que habló hace rato de que tuvo un atentado y de que le dicen cállate no tiene un bajo perfil sábete o entérate que no estás sola formo parte de un colectivo aquí en Oaxaca y ojalá si tuvieras alguna situación de riesgo pues podemos contextualizar a nivel político ¿no? y pues nada yo quedo muy contenta y agradecida con esta compartencia gracias pues muchas gracias y si justo pues para empezar con esto que mencionas entiendo mucho tu sentir porque a veces nos toca esta cuestión por ejemplo de mi ascendencia asiática pues mi bisabuelo era japonés pero él no le enseñó a hablar japonés a sus hijos este nomás tenemos como algunas cosas de comida y lo que sí tenemos muchos de la familia son los nombres ¿no? entonces pues yo por eso me llamo yunko porque es un nombre japonés y entonces es como bueno y yo soy japonesa o no soy japonesa o qué ¿no? y justo como con esas líneas que nos quedan pues nos toca construir algo nuevo ¿no? que también este dices que parece absurdo que la muerte sea tu punto de conexión con tu identidad zapoteca o mestiza de ascendencia zapoteca pero pues la muerte no siempre tiene que ser la muerte literal ¿no? como de que algo se acaba sino también de algo que está renaciendo de algo que termina pero que permite que algo nuevo llegue es decir bueno eso digamos es lo que te puedo compartir que tal vez te pueda ayudar pero yo pienso que lo importante es que este proceso no lo sufras ¿no? que muchas personas pero es que no soy una cosa o la otra no sé cómo identificarme o qué hago no es que y como quedarnos mucho en lo que nos han quitado y lo que nos falta y podemos pensar en lo que estamos construyendo nuevo en lo que sí tenemos y en cómo nos puede servir eso que sí tenemos para preservar lo que hay ¿no? y crear nuevo y que reflorezca algo que creíamos que ya no podía existir ¿no? es como les decía este pues es una cuestión personal que cada quien sabrá cómo construir pero eso no creo que lo importante es que pienses eso no lo sufras es un proceso que puede ser muy bonito de reconexión y regeneración y pues muchas gracias por compartirlo pues qué manera de cerrar de verdad la sesión de hoy agradecida inmensamente con todas y todos los que estuvimos aquí les recuerdo mañana cerramos esta segunda ronda de talleres les agradezco mucho el esfuerzo por haberse conectado yo sé que a veces no todas y todos tienen la mejor conexión pero se agradece siempre el esfuerzo por poder compartir y reflexionar en conjunto les mando un gran abrazo bonita tarde y de verdad que la próxima semana estaremos compartiendo videos y las presentaciones de las compañeras que nos ayudaron a facilitar estos espacios muchísimas gracias un abrazo hasta luego hasta luego a todas todos